Estoy en Pacífico 223, en Coyoacán, Delegación El Rosedal. Le pedimos a las autoridades, por favor, si pueden venir a apoyarnos o apuntalar el edificio. El edificio está muy mal, tiene riesgo latente de colapsarse. Ya lo revisó un estructurista. Ninguna autoridad está para apoyarnos de protección civil. Yo sé que tienen mucho trabajo, pero en verdad, esto se puede caer en cualquier momento. Requerimos mucho de su apoyo. Pacífico 223, en la Delegación Coyoacán, los muros están totalmente seccionados. Necesitamos apoyo. Ayúdenme a difundirlo, por favor. Gente que nos quiera donar polines, nos están pidiendo que apuntaremos el edificio. En cualquier momento se puede caer esto y se va en efecto dominó. Ayúdanos, por favor, a difundir este video. Pacífico 223, necesitamos apoyo de protección civil, porque se puede caer en cualquier momento.